¡Suscríbete! 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 Fíjate que lo hago, le pego a la instrumental No tengo egocentrismo, pero te lo digo igual Cuando compito con el EMOG me das igual Es un puentecito para mi para la final entonces vamos bien tranquilo y le pego a la instrumental así que yo lo hago, vos te quedas recordado me vistes en el barra, en la perón, en todos lados llego al ganar del perro, vos sos un fracasado Guacho te tengo adiestrado, son mis hijos menor, y dalos por contado Esa mierda lo tengo, te das cuenta, pagado Y te giro los billetes, son las putas del contado Esa mierda te das cuenta, la hago bien cebado Y como humillarte con mi jarte si me la doy desarpado Como lo hace vos con los guachines La diferencia de mi experiencia es en el file ¡Tiempo! ¡Oh, chico, chico! Cuenta, cuatro más cuatro, tres entradas ¿Qué es lo que hacía? Me da igual, porque después va la respuesta Pero un poco más Ey guacho, decime que te quitaba el vino allá en el handi-crow Decime que me quedaba dormido en la primera round ¡Ooooh! Lo hago handi-crow Le pegaba dos tragos al vino y se quedaba re-non-crow Ya palo, gato, vos sos un tarado Yo me quedé hasta tarde, o te iba temprano Alto gil de mierda de CGT Te rompo los que te ven como yo Ya te maté en el condado ¡Vos! 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 Por este segundo, más sangre Vas a expondirte, vas a ver qué Contra mí, vas a admitir tu arte Pero bueno, va a estar muy mal Contra mí, esa es muy mal Tomate una seca, está todo bien o está todo mal Decime ven, pero bueno, bueno, toma Está todo tranquilo, guacho, si lo toco es re mal Aunque lo dije dos veces la recagué Mal